¿Qué tal, señor? Ahí estaba grabando esto. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Pues, coño, mejor bien que mal, coño. Joder, que la vida está llena de lloricas. Un servidor que está en Lanzarote, en el Sands Beach. ¿Por qué? Dos motivos, principalmente. El primero y más importante, coño, para pillar un poco de color, que voy por la calle y la gente me confunde con el Iniesta, tío, que me dicen, eres el puto Gusilud, y digo, no, soy el puto San Juan, pero lo que pasa es que estoy un poco blanquito. Y segundo, para entrenar muy fuerte in the body, en el Sands Beach, en Lanzarote, justamente porque viene, uno, Mongolia, y dos, el reto del año, la Power It, Yonford, Madrid, Lisboa. Los que me seguís desde hace tiempo, sabéis perfectamente cómo entreno yo normalmente. Y mi forma de entrenar es, yo durante todo el año no paro, ni un día. Cada día, siete días a la semana o seis días a la semana, entreno cada día, cada día, cada día. Una hora y media, no más. ¿Por qué no entreno más de una hora y media y no paro durante el año? Bueno, motivo número uno, no tengo más tiempo. Entonces, si yo pudiera rascar más horas del trabajo de mi pareja, de mi familia, para salir a entrenar, lo rascaría, pero es que como rasque más, me echan. Al mismo tiempo, yo sé que si yo estoy durante cinco días o tres días sin salir a correr, sin ir en bici o sin nadar, reviento, me revienta la cabeza porque me encanta currar, porque soy un fanático de todo esto, pero si dejo de entrenar, que es lo que me desestresa, lo que me ayuda a desconectar, muero. Así que, es el balance perfecto. Además, como yo soy un gordo metido en un cuerpo de un tío no tan gordo, a la mínima que me dejo, mofletes gigantes, ¿no? Entonces, el motivo, que es este, el de no tener más tiempo para entrenar, lleva a que yo, la única forma que pueda hacer Ironmans, Ultramans, etc., es no parar durante todo el año. No hago ninguna trep pretemporada, es decir, no hago ninguna carga muy, muy, muy alta de entrenos, pero porque yo estoy durante los doce meses del año entrenando, compitiendo, etc. Y esto tiene una consecuencia, y la consecuencia es que no tengo altos momentos de pico de forma de decir ¡Oh, oh, oh! Valentí está aquí, que lo va a reventar en este Ironman, pero tampoco tengo momentos de estar muy bajo. O sea, a mí me dicen, eh, que mañana hay Ultraman y puedo ir. No voy a ganarlo, pero es que aunque entrene mucho, tampoco lo voy a ganar. Pero yo noto dos cosas. Punto número uno, noto que, bueno, que voy bien, ¿eh? Pero, ¿veis estos mofletes que han ido creciendo? Esto quiere decir que yo creo que me sobran unos 5 o 6 kilillos. Con lo cual, estos días me va a tocar hacer dieta y entrenar a full para llegar más fino filipino de lo que iba últimamente. Y dos, noto también que voy bien físicamente y que tengo un muy buen fondo, aparte del fondón que llevo dentro, pero que me falta explosividad y me falta todo esto que hago poderlo hacer un poco más rápido. ¿Por qué? Joder, pues porque en la Madrid-Lisboa hay esas 50 horas y si no llegas en 50 horas, ¡catacrack! Esto tiene que ver con una de las aventuras conseguidas, que es la Titan y pa' casa. El hecho de haber estado 13 días haciendo la Titan y luego 5 Ironman seguidos, pues hace que mi cuerpo esté todavía resentío, cansado y que el fondo, bueno, esté ahí, pero que de chispa y de explosividad vaya muy mal. Bueno, ya sabéis que el año pasado me quedé a 200 kilómetros de llegar a Lisboa después de 40 horas de carrera que llevaba y 550 kilómetros. Así que este año habrá que darle cerita. Así que durante estos próximos 60 días voy a hacer dos cosas. Punto número uno, estas dos semanas próximas de stage en el Sandwich, en Lanzarote, cada día va a haber vídeo, así que lo veréis bien documentado, en la que quiero perder esos 5 o 6 kilos con estas dos semanas y las dos siguientes. O sea que en un mes quiero perder esos 5 kilitos en los que cada día toca correr, nadar, bicicleta y surf. Ah, y sobre todo, todo asesorado a nivel de entreno con una planificación de arroba rugadea y a nivel de dieta de arroba Andrea Ferrandes. Y una segunda cosa, justo dentro de 30 días y cuando falten 30 días para la Madrid-Lisboa, un pedazo de entreno que van a ser los 900 kilómetros de la Mongolia Bike Race. Así que no me la tomo como una carrera en sí, donde tienes que acabar, no sé qué, hacerlo mejor y tal, que también lo intentaré, eh, sino como un pedazo de entreno para ayudarme a conseguir el reto del año. ¿Y cómo hago los entrenos aquí cada día? Pues muy fácil, muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Cuatro putos entrenos al día. Y eso sí, para que la cosa salga, para tener horas para hacerlo y para luego que me queden 7-8 horitas todavía de trabajo, muy planificado de horario. Cada día me levanto a las 7 de la mañana. Hago una hora de natación más o menos en la propia piscina del Sandwich Club. Después de esto y después de hacer la natación, desayuno, media horita, que como de todo. A las 9 o así de la mañana me pongo a currar dos horitas. Contestar mails, hacer listas de qué toca hacer en el día, hacer las primeras cosas y grabar un poquito. Once y media, pillo la bici y me voy hasta Famara. En Famara me está esperando mi profesor de surf y hago dos horas de surf. De una hasta las 3. A las 3 del mediodía como y a las 5 y media he llegado otra vez al hotel. Y entonces, desde las 5 y media y hasta las 11 de la noche, 5 horitas y media, 6 más o menos, a seguir trabajando. Subir el vídeo, cosas de Gordon, hacer presentaciones, varias reuniones por Skype y a seguir tirando. Y ahí queda el cuadro triple entreno. Diez y media, once de la noche, depende del día. Salir a correr media horita más. Con lo cual ya están hechos los cuatro entrenos. ¡Ah! Que no le he dicho y esto también cuenta como entreno. Y al meterse en la cama, ¡pajuela! Entonces, entreno 7 horas diarias. Por suerte, Lazzarote, solo voy a estar dos semanas porque si no iba a volver a casa, pues más chupado que Di María. Luego dos semanas en Berlín, que tengo a mi chica pues estudiando y trabajando ahí, con lo cual toca volver dos semanas a Berlín a entrenar de día y de noche. No os preocupéis que a Berlín me llevo también a BTT, con lo cual van a haber entrenos nocturnos muy guapos, de 4 o 5 horas al día descubriendo rutillas en BTT, pues eso, por toda la zona. Y claro, cada día a las 20.00, para que no os quejéis, es youtube.com barra valentiestaloco, vídeo del día enseñando el entreno, el trabajo y todo lo que se pueda por aquí. Y ahora sí, 10 de la noche, bueno, para vosotros la 11, pichita y edito el vídeo. Y el vídeo de mañana, un día entero de entreno en Lazzarote. O sea que muy atentos.